¿Qué es el Proyecto Europeo de la Comunicatoria ENI? El paquete que vamos a desarrollar, que está relacionado también con el aprovechamiento de su producto y minimización de residuos. Es decir, que ahora mismo estamos implícitos en tres proyectos, los tres están por encima de los dos millones y medio de euros, quizá el más de mayor financiación es Artoli. Y que implican una, o que van a implicar una revalorización de todos los subproductos y una minimización de los residuos de esta industria agrícola. Yo con esto quiero acabar, pero finalmente quiero indicar una cuestión. Efectivamente, tenemos que caminar hacia el concepto de refinería. Esto ya lo dijimos nosotros hace más de 25 años. Tenemos que, pero no pensar en almazara y olivar solo. El proyecto biorefinería implica unir cuatro aspectos o cuatro vertientes. Lo que es la industria agrícola en sí. Es decir, olivar, almazara, extractora y refinería. Y caminar todos unidos en una sola. Eso significaría para nosotros la perspectiva del concepto de biorefinería. No un concepto parcial. Es el concepto global de las cuatro grandes partes que constituyen la industria agrícola. Y la única forma de caminar, la única forma de caminar es unido, no en desunión. Y la única forma de caminar es unido, no en desunión.